Por favor, que pares esto ya, mamá. Qué loca pienso compartir escena con la Cardo, ni para ofrecerla, ni para descargarla de ofrecer. ¿Me parece a mí o no hay más sus puertas? 150.000. ¿Qué? 300.000. Ustedes están todos locos, yo no soy una pieza de remate. Ni me alquilo, ni me vendo, ni me... No, 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 bendita seas, mi chiquita, bendita seas. Mira lo que has conseguido con este disfraz. Te das cuenta. Una fortuna para las víctimas de la guerra. No podés negarte, ¿no? ¡Ay, qué tal, lindo! ¡Ah! ¡Qué vacuna! 350.000. ¿Estás loco? ¿De dónde vas a sacar esa plata? 500.000. Las joyas de mi familia y mi campo en Trenquelauken. ¿Qué era un campo en Bruselas? No sé, ya no tiene más... Un millón. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso para la señorita! ¡Y despierta pasión en mi zona! ¡Qué vacuna! ¡Qué vacuna! ¡Qué vacuna! ¿No estás viendo lo que estás haciendo? ¡Vencé a los chicos! ¡Vencé a mí y yo soy tu novia! ¿Qué estás haciendo? No, Lorenzo, no me podés hacer esto, por favor. ¿Pero es por la gente de Kikoragan? Aparte, esto lo empezaron ellas. Una revancha nada más. Bueno, un millón a la una. ¿Un millón a las dos? ¿Un millón? ¿Un millón a las dos millones? Ofrezco dos millones. ¡Gracias! Gracias por ver el video.